Señoras, señores, buenas tardes. Nos preparamos para recibir al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. El Jefe del Estado ha sido recibido a su llegada por su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Estamos al pie, al frente de la Iglesia Santa Bárbara, una estructura de estilo español colonial con impresionantes detalles barrocos. La hace única esta parte frontal de torres desiguales. El templo definitivamente ha sido restaurado, embellecido por disposición del señor Presidente Constitucional de la República Dominicana. Inicialmente, el templo fue construido de paja y madera. Posteriormente, en 1560, se construyó el nuevo templo. Los actores fueron los habitantes de las canteras. En 1990, la UNESCO declaró este templo patrimonio de la humanidad, para orgullo de cada uno de nosotros. Este centro histórico de la capital dominicana nos acoge a todos esta tarde, justo en el momento en que nos encontramos aquí, para sentirnos alegres, satisfechos de recibir el templo que había sido olvidado. Hoy, debidamente restaurado, sus capillas, y que adquiere además, y debo hacerlo notar, en esta iglesia fue bautizado el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso le confiere un interés extraordinario. Aquí se cimenta parte de la historia, de la fe católica del pueblo dominicano. Formalmente, señores, bienvenidos a este acto, que entrega formalmente esta parroquia para que la feligresía pueda llegar a un templo que les acoge con belleza, con elegancia. Les invito a que nos pongamos de pies y escuchemos el himno nacional. ¿Y Mr. Pizarre, Jesús, o que interés que la contená ofrela, y el congreso en el cielo, y el Vimiento al Espíritu, y el Venido de la Palma de la Hora, y el Venido de la Palma de la Catarintia. Lo Espíritu y el P Tamamí, Pueblo que estrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando un peligro reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Pueblo que estrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Pueblo que estrépido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. De la capital del país, Santa Bárbara, violentada por piratas, abandonada en el tiempo y rescatada hoy, para orgullo de toda la feligresía. En ocasiones se convirtió, por su abandono, en un refugio de delincuentes. Hoy la rescatamos y nos sentimos más que felices. Este acto, desde la zona colonial de nuestra capital dominicana, es transmitido a todo el país a través del Canal 4, RD, RNN, Canal 27, GBM Studio, Canal 74, Teleunión, Canal 16, Santiago, Boreal Televisión, Canal 76, Teleuniverso, Canal 29, Super TV 55, Telemedios, Canal 25, y para todo el mundo, las imágenes llegan a través del portal Presidencia República Dominicana. El acto, señora, señores, lo encabeza el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Le acompañan, su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Distinguido señor Ministro de Cultura, arquitecto Eduardo Selman. Ingeniero Francisco Pagán, director general de la OISOE. El presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, licenciado Juan Daniel Balcácer. Escultor, museógrafo, dueño de una calidad de trabajo extraordinaria, Juan Gilberto Núñez. Contamos con la presencia del padre Nelki Sacevedo, párroco de la Iglesia Santa Bárbara. Después de la presentación formal de la mesa que encabeza este acto, esta tarde en la zona colonial de Santo Domingo, pasamos a la proclamación de la palabra de Dios a cargo del padre Nelki Sacevedo, párroco de Santa Bárbara. Les invito a ponerse de pie. Del libro del profeta Ageo. Segundo oráculo, el año segundo del reinado de Darío, el veintiuno del mes séptimo, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo. Díaz, Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su esplendor primitivo? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece que no existe? Pues ánimo Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote. Ánimo pueblo entero, oráculo del Señor. A la obra que yo estoy con ustedes, oráculo del Señor todopoderoso. Según el compromiso que pacté con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu sigue entre ustedes, no teman. Y así dice el Señor todopoderoso, dentro de muy poco yo agitaré cielo y tierra, mares y continentes. Haré temblar a todas las naciones, y vendrán las riquezas de todos los pueblos. Y llenaré este templo de gloria, dice el Señor todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, oráculo del Señor todopoderoso. La gloria de este segundo templo, será mayor que la del primero, dice el Señor todopoderoso. En este sitio, daré paz, oráculo del Señor todopoderoso. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Ha sido la proclamación de la palabra de Dios a cargo del párroco Nelquiz Acevedo. Vamos a continuar el desarrollo de este acto de entrega en esta zona colonial del Distrito Nacional, del hermoso templo de Santa Bárbara, una parroquia del Nuevo Mundo, que la devuelven las autoridades del Estado Dominicano, debidamente restaurada. A continuación, el mensaje de Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Su excelencia reverendísima, bendice a las personas y al templo remozado. Muchas gracias. No, se pueden quedar sentados. Vamos a tener una palabra de agradecimiento. En primer lugar, a Dios. Agradecemos a Dios que nos da la vida y que nos mantiene y que ha hecho posible esta obra desde su origen. Sabemos que esta obra, que este templo, estaba dedicado al servicio de las personas, de las personas más pobres aquí, en la ciudad de Santo Domingo, que se hizo con esa finalidad. Y agradecemos a Dios la construcción original del templo de Santa Bárbara. Y agradecemos a Dios también que ha hecho posible esta restauración. Agradecemos al gobierno dominicano, al presidente Danilo Medina, que ha dispuesto esta restauración, que ha querido que esta restauración se hiciese así rápido. Tenemos poco tiempo en esto. Poco más de un año. Menos de dos años. Y realmente se ha trabajado mucho todo porque el presidente Danilo Medina encargó a la OISOE, a su equipo, Francisco Pagán, con su restaurador Gilberto, Juan Gilberto. Tenemos que dar gracias a Dios por esa disposición del presidente Medina y por ese equipo de trabajo que realmente han estado como decimos fajados aquí día y noche. Día y noche. Agradecer también al pueblo, a la comunidad, a la comunidad local de Santa Bárbara aquí, que han estado por mucho tiempo esperando esta restauración, esperando su templo. Por muchos años han tenido paciencia. Alojado aquí en el salón parroquial, ahí se tenían las celebraciones con paciencia. Y a esa comunidad local de Santa Bárbara, la comunidad cristiana de aquí, pues, le agradecemos su paciencia, su espera. Agradecemos a todas las personas que se empeñaron en estos trabajos. Tenemos aquí un templo remozado, renovado, tenemos aquí un templo para dar culto a Dios. Y todo esto lo agradecemos primero a Dios y también al gobierno dominicano en la persona del presidente Medina. Quisiera anunciar desde ya que vamos a tener otra celebración, una celebración litúrgica. Esta es la celebración oficial, la inauguración, pero vamos a tener lo que se llama la celebración de dedicación del templo. Es una celebración litúrgica que está prevista para dedicar a Dios el templo. Significa esto, es una celebración más larga de unas dos horas y pico y esto hoy mismo hemos estado hablando con el padre Nelkis, con los capellanes castrense, los capellanes mayores. Esto lo vamos a hacer coincidir con el aniversario del bautismo de Juan Pablo Duarte, que sería el 4 de febrero, 4 de febrero. Quiero valorar mucho esto, porque este templo tiene una connotación bonita, histórica, y es como ya se ha dicho, que en este templo fue bautizado nuestro padre de la patria. El bautismo de Duarte, eso significa mucho, debe significar mucho para nosotros, los dominicanos. Lo tendremos el día 4 a las 9 de la mañana, es un martes, ojalá que podamos contar con la asistencia de todos ustedes y de mucha gente más. Para esa fecha pensamos también invitar a los demás obispos del país. Una noticia que comunico también y es que ya tenemos aprobación de la santa sede para para que este templo sea dedicado a la catedral de la diócesis castrense. En el país existen 12 diócesis, no 11. Hay 11 diócesis territoriales y una diócesis personal que abarca todo el país. Los militares y policía, sus familiares y todos sus defendientes forman parte de esa diócesis personal, la diócesis castrense. y entonces esa diócesis hasta ahora ha estado como su catedral, la catedral primada de América. Así está mandado como quien dice, como decimos nosotros los dominicanos, estamos arrimados. La diócesis castrense está arrimada en la catedral primada de América. Pues ya tenemos el permiso de la santa sede para que esta iglesia, este templo de Santa Bárbara sea la catedral de la diócesis castrense. Vamos a ver cómo combinamos, cómo integramos los dos servicios, catedral castrense y parroquia Santa Bárbara. Es una noticia buena que nos da mucha alegría. Por eso, queridos hermanos, pues, agradeciendo sobre todo esta obra y admirando esta obra, tendremos esa celebración el día 4 de febrero y tendremos también la bendición ahora porque también bendecimos al pueblo y bendecimos los muros de esta obra, de este templo. Ahora sí nos ponemos todos de pie, oramos al Señor una oración de bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro, fuente de luz, que tanto amas a los hombres que no sólo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo, su cabeza y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno, santifica con tu bendición esta agua santifica con tu bendición para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de este templo sea señal del bautismo por el cual lavados en Cristo llegamos a ser templos de tu espíritu concédelos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios llegar a tu celestial Jerusalén por Jesucristo nuestro Señor amén unidos en el Señor nos dirigimos a Él con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén la bendición a todos y al templo remozado a cargo de su excelencia reverendísima un señor francisco osoria acosta arzobispo metropolitano de santo domingo vamos a continuar señores el desarrollo de este acto que nos convoca a todos esta tarde aquí en nuestra querida zona colonial del distrito nacional ahora vamos a oír la voz del artista del escultor del museógrafo juan gilberto núñez vamos a recibirle por favor excelentísimo señor presidente de la república licenciado anilo medina sánchez su eminencia reverendísima monseñor francisco osoria costa señor ministro de cultura arquitecto eduardo selman ingeniero francisco pagán director de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado licenciado juan daniel valcácer presidente de la comisión permanente de efemérides patrias padre nelki jacevedo párroco de esta parroquia de santa bárbara distinguidos señores que nos visitan comunidad de santa bárbara nos honra recibirles en la inauguración de esta plaza de santa bárbara proyecto de rescate y puesta en valor que ha contemplado la integración para beneficio de la comunidad del conjunto histórico que comprende la restauración y ornamentación interior de la iglesia santa bárbara de los hombres de la mar la restauración del fuerte santa bárbara la restauración de la muralla del paseo de ronda así como también el diseño y construcción del atrium de la plazoleta frontal y del jardín del fuerte con una capacidad para 400 personas el anfiteatro con una capacidad para 600 personas y la plazoleta principal cuyo diseño evoca las olas del mar chocando con los arrecifes del viejo santo domingo y que tiene una capacidad para recibir 2.500 personas señor presidente gracias a su sensibilidad y visión clara de que el desarrollo de los pueblos se alcanza desde el campo mismo de acción viendo con sus propios ojos y sintiendo el latido del corazón de su pueblo en sus acostumbrados recorridos y no desde la fría y elevada montaña que divide a un escritorio la república dominicana ha tenido la dicha de que lugares como este que a pesar de estar sembrados en el corazón mismo de la ciudad de santo domingo y más aún que a pesar de formar parte de la antigua ciudad de santo domingo y encontrarse dentro de las murallas de esta vetusta ciudad se encontraba aislada a mil leguas de distancia de poder ser tomada en cuenta hasta que usted escuchando el clamor de su pueblo y de su excelencia reverendísima el arzobispo metropolitano de santo domingo primado de américa monseñor francisco soria costa pasó y sintió la necesidad de que este lugar de que esta maravillosa comunidad ya no fuera la parte atrás de lo que muchos llaman la zona colonial sino que sus moradores se sintieran orgullosos de poder contar con el conjunto histórico cultural y religioso más importante no sólo de esta ciudad sino que me atrevo a decir de toda la república dominicana gracias señor presidente gracias monseñor osoria por su empeño gracias ingeniero pagán por querer ver convertido este lugar en lo que hoy felizmente se estamos inaugurando y para llevar a cabo esta misión señor presidente como gran estratega no pudo elegir a un mejor brazo ejecutor que al ingeniero francisco pagán director de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado quien contraviento y marea venciendo obstáculos y luchas mezquinas de intereses de un conglomerado de críticos desenfrenados puso en marcha este proyecto con el tesón la constancia la celeridad y el espíritu incansable de lucha que le caracterizan y desde el principio hasta su fin lo asumió como propio supervisando personalmente cada procedimiento de este histórico proceso con visitas ocasionales de hasta dos y tres veces al día asimismo es digno reconocer el celo y cuidado que sobre este proyecto día a día mantenía monseñor francisco soria a través de las llamadas casi diarias y visitas muy seguidas también debemos mencionar al señor ministro de cultura quien se sumó a esta causa y nos dio todo su apoyo y siempre estuvo aquí presente para brindarnos todo cuanto necesitáramos al llegar aquí hace dos años este lugar este lugar era asediado por delincuentes y desaprensivos que se aprovechaban de la especie de selva que había para asaltar a todo el que pasaba y decidía cruzar por esta área era un vertedero de basura en cuya primera fase tuvimos que sacar mil doscientos camiones de desechos sólidos sobre el nivel de suelo que habían sido arrojados en los últimos diez años producto del abandono a que había sido sometido este lugar los vicios y los desenfrenos de las debilidades humanas encontraban en este espacio un escenario ideal Santa Bárbara era un camino de paso para llegar a la avenida del puerto y nada más el resto era olvido a principios del 2018 se nos encomendó la tarea de dirigir el rescate y puesta en valor de este conjunto histórico para lo cual conformamos un equipo multidisciplinario compuesto por artistas arquitectos artesanos arqueólogos ingenieros obreros especializados y un gran número de obreros ayudantes con el que emprendimos esta importante misión muchos de ellos obreros de esta misma barriada de Santa Bárbara conscientes de que el talento no se titula y de que cuando este talento lo unimos a la sensibilidad y al sentido común así como la perseverancia la constancia y la disciplina buscamos y nos asesoramos de los mejores ocasión propicia para dar las gracias de manera muy sentida al arquitecto don Eugenio Pérez Montaz quien nos aconsejó y nos permitió tomar y nutrirnos de su gran experiencia de más de 60 años en la restauración asimismo quiero reconocer al arquitecto Omar Ranciere quien ejemplarmente se presentó desde el primer día a ponerse a la orden desinteresadamente en todo cuanto pudiera aportar para que este proyecto fuera exitoso para él y para don Eugenio Pérez Montaz con su venia señor presidente yo quiero pedir un aplauso muchas gracias desarrollamos un modelo que como bien describe el arquitecto Ranciere puede ser tomado como un paradigma para las futuras generaciones y conformamos junto al equipo de expertos un equipo de jóvenes artistas arquitectos ingenieros y artesanos para que aprendieran sobre el arte y el oficio de la restauración también como nunca antes visto en ningún proyecto de restauración guardando las debidas medidas de seguridad que exige el protocolo permitimos el acceso a las áreas en proceso de intervención a estudiantes de ingeniería arquitectura y diseño de todas las universidades del país para que aprovecharan esta oportunidad importantísima de ser testigos y ver en la práctica lo que sus profesores en teoría les explicaban también visitantes interesados y los miembros de la comunidad tenían acceso a poder ver cómo se llevaba a cabo este proceso el reto no era fácil pero claro siempre hemos tenido que la voluntad todo lo supera y con nuestra firme fe en Dios comenzamos este proyecto de la mano de la comunidad siguiendo sus instrucciones señor presidente de que todo lo que se desarrollara en este espacio debía hacerse escuchando las necesidades y las peticiones del barrio de Santa Bárbara y así lo hicimos y el resultado de esto nos llevó a diseñar esos espacios que permiten que las familias de este sector y todos los visitantes a esta plaza cultural religiosa puedan disfrutar de momentos de solaz y esparcimiento en un ambiente seguro con vigilancia a las 24 horas y con una verja perimetral cuyo único objetivo es resguardar y proteger a todos los que vengan a disfrutar de este magnífico espacio también contemplamos desde el inicio a través de reuniones constantes con los comunitarios involucrados en tareas que los hicieran apoderarse y cuidar celosamente de este espacio religioso cultural su espacio como lo son el desarrollo de talleres de arte música baile cocina en este conjunto de casas republicanas que forman parte de la plaza que también ha sido intervenido por nosotros y que la iglesia pone a disposición de la comunidad para la realización de estos talleres la iglesia inexplicablemente y sin nada que lo justifique tenía casi una década cerrada lastimosamente podríamos decir que abandonada situación que aceleró su deterioro hasta llegar al punto de ponerla en peligro fatal cuando llovía adentro lo mismo lo mismo era estar afuera que adentro a la iglesia en una intervención realizada hace 40 años se le colocó un conjunto de pies de amigos de hierro y tensores de acero de manera provisional pero como sabemos muchas cosas aquí que se comienzan provisional se hacen eternas tanto en el exterior como en el interior para evitar que colapsara y se desplomara pero esta intervención provisional se hizo eterna y producto de que no fueron retirados antes el remedio resultó peor que la enfermedad los muros y el piso del interior de la iglesia estaban recubiertos por elementos hidráulicos como cerámica y mosaicos que en un momento determinado fueron colocados con el doble propósito de embellecer y cubrir las humedades que brotaban desde el suelo hasta los muros lo que provocó que la estructura se debilitara producto de una especie de asfixia a que estos elementos la sometían y durante décadas de deterioro el deterioro iba creciendo y aumentando pero nadie tomaba la decisión de retirarlos fue necesario desnudar la iglesia y retirar todo su enlucido o pañete para encontrarnos con enormes y múltiples agrietamientos que tal como decía el arquitecto Blanchard presentaban la iglesia como un cascarón de huevo craquelado el caso era de cuidado y para ello sumamos al equipo local a un experto en restauración de edificios medievales el arquitecto español don Francisco Jurado Jiménez altamente respetado por sus grandes obras no solamente en Europa sino en Oriente y América y junto a él el afamado arqueólogo español don Idelfonso Ramírez González quien de inmediato procedieron a estudiar las grietas y a buscar la solución para consolidar la iglesia y proceder a retirar los pies de amigo y los sensores de acero descubrimos la hermosa historia que contaban los muros las bóvedas y el suelo sobre diferentes procesos de construcción de la iglesia y maravillados con la belleza de los arcos y las sillerías de ladrillos y piedras presentamos la iglesia con su mano de obra inicial como testimonio de querer honrar a aquellos hombres que entregaron todo su esfuerzo para erigir este templo a puro talento constancia y disciplina la iglesia también nos ha presentado la oportunidad maravillosa de encontrarnos con antiguos testimonios de la devoción a Santa Bárbara por parte de los marineros que ya para finales del siglo XVI conocían de la existencia de esta parroquia dedicada precisamente a los hombres de mar ya que está ubicada muy cerca del antiguo muelle de las atarazanas ejemplos de estas manifestaciones son los antiguos pisos de los siglos XVII y XVIII que mostramos en nuestras ventanas arqueológicas y que fueron encontrados durante nuestras excavaciones arqueológicas y de consolidación del suelo también descubrimos en un antiguo pasadizo que atraviesa el ábside desde el presbiterio hasta lo que era la residencia de los curas franciscanos luego de remover unas piedras que lo cubrían una hermosa e impresionante escultura de unas manos prolicromadas a escala natural en madera que penden de una madera o una estaca clavadas en el mismo centro del ábside debajo una lámpara votiva desintegrada por el tiempo lo que interpretamos como un acto de fe que significaba que las manos de Cristo sostenían el templo suponemos que motivado por las constantes terremotos y huracanes que azotaban a esta antigua iglesia el fuerte la muralla y el paso de ronda han sido restaurados con las mismas técnicas utilizadas por sus constructores hace varios siglos luego de retirar una capa de más de 12 pulgadas de concreto de algunas intervenciones pasadas los cuales lamentablemente asfixiaron los muros haciendo que las piedras se pulverizaran pues no podían respirar a través del concreto por lo que decidimos sustituir piedra a piedra procurando que fueran de las mismas características y con cortes hechos artesanalmente con hachas como lo hacían los primeros constructores la iglesia ha sido enriquecida con esculturas policromadas pinturas dioramas de los cinco principales episodios de la vida de Jesús hechos por artistas dominicanos para que los feligreses puedan fortalecer su fe y mantener vivas sus tradiciones religiosas con su venia señor presidente quisiera mencionar los nombres de los integrantes de este equipo multidisciplinario que me acompañó en esta histórica intervención en esta histórica misión desde España el arquitecto Francisco Jurado Jiménez y el arqueólogo Ildefonso Ramírez González que han venido especialmente para estar aquí esta tarde y para quienes pedimos un fuerte aplauso por favor el ingeniero arquitecto Aníbal Calvo también de España de República Dominicana el equipo de asesores compuesto por los arquitectos Omar Ranciere Teodulo Blanchard José Enrique del Monte Ruth Cordero Maciel Amparo Maciel Amparo Leini Karina Costa y Joaquín Pimentel la diseñadora Ivana Rivera los ingenieros Edwin Reyes Leonardo Reyes Madera Freddy Quesada Ana Valdés Yesenia Mejía los artistas Dionisio Blanco Jerry Santana Melania Guzmán Ramón Sandoval Joel Puello Héctor Lizardo Hungría Sánchez Rafael Rodríguez Henry Valentín los vitralistas encabezados por la arquitecta Griselda Guzmán el maestro restaurador artesano Don Modesto López cariñosamente Barahona el arquitecto y el arqueólogo Francisco Coste para todos ellos quiero pedir un fuerte aplauso también aplauso 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 el agradecimiento más profundo a Rosagna Rivera una de las principales voces que activó las voluntades para que esto se llevara a cabo al padre en él quizá se vedo a quien Dios quiso que llegáramos juntos a este proyecto y recuerdo sus palabras aquel primer día que nos encontramos cuando él con su gran sabiduría me dijo encárgate de restaurar el templo material que yo me encargaré de restaurar el templo espiritual aplauso 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 una especial muy especial mención a mi familia quien ha tenido que aguantar el sacrificio de que en estos dos años apenas me ha podido ver en escasos momentos quiero pedir discúlpenme un aplauso muy merecido gracias carola salome miranda juan diego a los amigos que estuvieron acompañándonos con palabras de ánimo y con oraciones que hicieron posible que pudiéramos mantenernos firmes en la causa entre ellos están el arquitecto Nino Soria julio jiménez patricia álvarez maría de moya manuel peinado enrique peinado padre enrique peinado hijo deciré cepeda adela rodríguez milagros cabral y por último señor presidente gracias a usted gracias al ingeniero pagán a monseñor Francisco Soria por creer en mí un humilde obrero instrumento del destino quien ha tenido el honor de ser testigo presencial quien ha tenido el honor de ser testigo presencial del presidente de la república dominicana que más obras ha realizado por el fortalecimiento del patriotismo en este país puedo citar los cientos de bustos y estatuas que a través de la comisión permanente de efemérides patrias que dirige el licenciado Juan Daniel Balcácer han sido colocados de manera silenciosa en todo el país sobre todo en el área de la frontera y eso los críticos no lo dicen el paseo de los próceres del parque independencia el museo de cera Juan Pablo Duarte y el museo de cera de la familia Duarte 10 y ahora la restauración de la iglesia donde fue bautizado nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y 10 el 4 de febrero del año de 1813 y de usted señor presidente espero el destino le depare siempre un sitial que lo mantenga firme y en salud para que si fuera necesario pueda volver a dirigir los destinos de esta nación me siento muy orgulloso de haber servido para ustedes y para mi amada nación denme un madero y les construiré un puente un remo una palanca o una embarcación denme una piedra y les haré un pan denme un cascarón y se los convertiré en un castillo con la gracia de Dios que viva la República Dominicana cargado de emoción Juan Gilberto Núñez escultor museógrafo se ve que aquí estuvo la dedicación la mano del artista y junto a él los artistas que le han acompañado en esta formidable obra que se entrega esta tarde a la República Dominicana vamos cerrando este encuentro aquí en la zona colonial la entrega de esta pieza de relevante notoriedad en la historia de la República Dominicana Santa Bárbara remodelada remozada cargada de historia y de belleza ante ustedes el ingeniero Francisco Pagán director general de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado muy buenas noches a todos están ustedes viendo monumentos que es una belleza lo que es una obra de arte se puede ver hoy el señor presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez entrega remozada reconstruida recuperada la iglesia de Santa Bárbara de los hombres de la mar excelentísimo señor presidente constitucional de la República licenciado Danilo Medina Sánchez licenciado Antonio reverendísimo monseñor Osoria Acosta arzobispo metropolitano de Santo Domingo arquitecto Eduardo Selman ministro de cultura Juan Daniel Balcácer presidente de la comisión Sfemiripat Juan Gilberto Núñez escultor y museógrafo etc todos los presentes buenas noches antes que nada debo reconocerle presidente Danilo Medina que usted sigue cumpliendo su palabra de hacer lo que nunca se ha hecho al oírlo decir que los más pobres del campo deberían recibir toda la semana la visita de su presidente no para regalarles pescado sino para enseñarle como comunidad laboriosa a pescar entonces fue que me expliqué su empeño y estudio hasta el detalle de esta obra y de la que realizó para dignificar y restaurar la familia Duarte X como el museo de cera el museo de cera de Duarte el instituto duartiano el remodelado y la exposición permanente del proceso dominicano en la entrada del altar de la patria en el parque independencia como guardianes celosos del legado que nos dejó Juan Pablo Duarte usted se propuso a pasar por la presidencia de la república dejar un conjunto de obras auténticas bien restauradas respetuosamente restablecidas a su verdad histórica que para lo del presente y lo del futuro los dominicanos los hombres del mar que nos visitan sepan que la mayor fortaleza que tenemos los dominicanos es ser hijo de un gran padre ser hijo de Juan Pablo Duarte usted siempre supo explicado por su maestro Juan Bos de la necesidad de darle importancia al estudio de la historia cuando sentenciaba que lo que somos hoy es el producto de lo que fuimos ayer y lo que haremos hoy determinará lo que seremos mañana esta iglesia fue la primera parroquia del llamado nuevo mundo solamente antecedida por la basílica Santa María la menor que hoy conocemos como la catedral de Santo Domingo pegadita al fuerte de Santa Bárbara al norte de la ciudad colonial y frente a la ría de los amas puerto del primer viceverreinado de América obra esta compleja por su fragilidad estructural provocada por el tiempo y el abandono total al que fue sometida sin tener doliente necesario hacer estudios hidrogeológicos geofísicos y geotécnicos para identificar qué pasaba debajo de la propia iglesia y definir soluciones de reforzamiento estructural sin afectar la arquitectura original de este majestuoso monumento estudio de comportamiento de grieta y poder entender dónde debería ser reforzada la estructura estudio de resistencia vertical estudio de arqueológicos que nos permitió interferir para retirar los tensores a pie de amigos que habían colocado hace 40 décadas o sea 40 años de manera provisional de un día para otro pero tardó 40 años en retirarlo consolidación de los muros y arcos la bóveda fueron recuperadas todas en un 100% por primera vez las piezas dañadas de la tachadura de ladrillo fueron sustituidas por ladrillo para mantener la misma imagen los muros todos estaban altamente contaminados y fueron sometidos a limpieza profunda de la patología por goteo y micro apresión diseño y construcción de una plaza con capacidad de 2.500 personas un anfiteatro en la parte norte de la iglesia con capacidad de 600 personas sentadas en gradas diseño y construcción del jardín del fuerte con capacidad para 400 personas con ello se provee a la comunidad de la zona colonial con un espacio para 3.500 personas donde se realizarán eventos culturales y religiosos por último fue restaurada el tramo de la muralla del entorno de la iglesia y el paseo de las rondas esta obra consensuada con la comunidad de la zona colonial contó con financiamiento ascendente a la suma de 160 millones de pesos todo lo que se ha hecho incluyendo la plaza y la propia iglesia no puedo concluir sin decirle que esta obra habla por sí misma y que fue aquí en donde Juan Pablo Duarte se convirtió en cristiano al va a ser bautizado y que la pila bautimal es la misma en la cual fue bautizado está ahí y que debajo de sus pisos está la tumba de una hermana del patricio que murió de 6 años llamada Ana María Duarte 10 nosotros tuvimos la suerte de encontrar sus restos según cuenta en documentos de la época y así como el padre de Juan Pablo Duarte que también está aquí en esta iglesia esta iglesia de Santa Barbara de los hombres de la mar es un aporte a la obra de rescate histórico del entorno familiar y social del padre fundador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte y 10 o sea aquí se bautiza aquí entra el mundo cristiano luego tiene su casa donde hoy hay un museo de cera que lo pueden ver y también donde hay un día normal de su entorno familiar desarrollándose con figuras en cera también está el museo dedicado a Juan Pablo Duarte al legado como lo hizo hasta su lecho de muerte y cual fue la herencia y también está en el parque Independencia el paseo de los próceres que resguardan ese momento histórico esa herencia que nos dejó Juan Pablo Duarte que es el ser dominicano no puedo despedir estas palabras señor presidente sin felicitarle por esta obra magnífica que hoy entregamos donde hemos contemplado el proceso desde el bautizo de Juan Pablo Duarte su entorno familiar la historia contada desde la trinitaria hasta el legado de nuestra independencia y donde descalzan sus restos custodiados por los próceres de nuestra nación le pido de todo corazón un fuerte abrazo de agradecimiento para nuestro presidente constitucional Danilo Medina que hizo posible esta gran obra de hacerle honor a Juan Pablo Duarte señoras y señores cuídenla porque es de ustedes como dice nuestro presidente y aquí he concluido felicidades por su iglesia el ingeniero Francisco Pagán director general de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado en la parte culminante de este encuentro aquí al pie de Santa Bárbara de los hombres del mar el señor presidente de la república y los invitados de la mesa que rige este encuentro van a proceder ahora al corte de la cinta que deja entregado formalmente este preciosísimo templo cargado de historia y sobria belleza detalles arquitectónicos exquisitos como pueden ver ustedes impresionantes líneas arquitectónicas de este templo este patrimonio cultural de la humanidad así lo determinó la UNESCO en el año 1990 el acto ha contado esta tarde con la grata presencia de cada uno de ustedes de los señores viceministros los funcionarios del estado dominicano las autoridades militares eclesiásticas embajadores que nos acompañan en este acto de entrega de este templo Santa Bárbara de los hombres del mar vamos concluyendo la ceremonia no nos vamos sin antes decirles que el señor presidente va a hacer ahora el recorrido interior del templo donde podrá ver la majestuosidad de esta importante remodelación podrá ver la capilla con estilo gótico tardío es una restauración importante para este templo que hoy recibe toda la comunidad la presencia la presencia de ustedes aquí esta tarde entusiasma no es más que el reconocimiento a esta interesante decisión del estado dominicano nos vamos despidiendo de ustedes gracias por venir feliz resto del día felices fiestas soy José Guillermo suelos Gracias.